Leila Jesús Córdoba Dávila es una joven profesional en ingeniería industrial y mediante resolución número 003-2019 en enero del presente año fue designada como jefe de la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo del Alto Mayo con sede en Moyo Bamba. Lamentablemente en este reportaje no vamos a hablar sobre sus logros y cumplimientos de metas, sino sobre un vía crucis que hoy vive, según su denuncia, una institución como la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, que vela todos los derechos fundamentales de los trabajadores, de tal manera sus derechos laborales no sean vulnerados, hoy hace lo contrario contra su persona. Es decir, ha sido cesada del cargo, según la versión de la denunciante por un tema de discriminación por el hecho de ser portadora de una enfermedad contagiosa. En marzo de este año comenzó su problema de salud. Comenzó también su tratamiento. En el mes de mayo, su situación se agrava, recibiendo su primer diagnóstico, la fiebre tifoidea. En junio, la situación era más complicada, llegando inclusive a ser atendida de emergencia y es allí donde se entera sobre su enfermedad verdadera, tuberculosis. Yo ingreso de emergencia el 18 de junio a las 9 de la noche, después de haber culminado mis labores, al Centro de Salud de Rioja. A los dos días de haber ingresado me da mi diagnóstico el doctor Dávila. Como consta en el descanso médico es el doctor Carlos Dávila a Diana, que está acá, que les he mostrado, les he mandado ahí, que me da mi descanso médico, donde él me da mi diagnóstico de tuberculosis. A partir de este diagnóstico, Leila Jesús obtiene su descanso médico, que justifica su discapacidad temporal del trabajo. A pesar de una huelga con toma de la carretera, Fernando de la UNDETERRI logra desde Chiclayo, a través de la tecnología, dar a conocer a sus jefes la situación que estaba atravesando. Lo que yo hice posterior es escanear los documentos y mandarle su correo institucional de mi jefa, la doctora Yendibar Chauca, con copia de la administradora María Nareva, para que tengan conocimiento de que ya tengo en mi poder el descanso médico de la ampliación del doctor Vázquez Chiroque Luis, de acá de Chiclayo, que es este documento, no, que me da hasta el 24 de julio, el primer descanso médico, porque el tratamiento que yo recibo, como es reciente, porque ha sido detectado recientemente, no es contagioso, es de seis meses. Pero lamentablemente, a pesar de todos los informes remitidos de su discapacidad temporal, Leyla de Jesús, se entera que mediante resolución, fue cesada del cargo, bajo el argumento de abandono de cargo. Resolución número 23, el cual escaneé, que es ese número de qué, el número 23, como dice ahí, que ha sido creado el primero de julio, el primero de julio ni siquiera yo sabía de que habían hecho la resolución, donde dice la parte posterior, que da mi puesto de trabajo, lo da por concluida. Esto, como dice, fue un baldazo de agua fría, no solamente porque se quedaba sin trabajo, sino porque con una velocidad increíble, le quitaban el derecho a gozar de un seguro de salud. Lo que más me pareció extraño es de que la asistente me dijo que mi jefe ha pedido, después de haber emitido la resolución, de que anule mi seguro en tres días, cosa que para mí fue un baldazo de agua, señor, porque le digo, señorita, yo tengo derecho a todo el mes de julio, por algo he trabajado junio. Enfoques conversó con la directora regional del trabajo y promoción del empleo de San Martín, abogada Yandibari Chauca Gómez, indicó que cumplida su licencia, y tras una evaluación que no estaba produciendo, es que se le quita la confianza, desconociendo que Leyla Jesús había ingresado un documento pidiendo ampliación. Ella pidió una licencia por salud, la cual se cumplía en una fecha X, que no tengo los datos exactos en este momento, y bueno, terminado ese periodo, y obviamente por ciertas evaluaciones del trabajo que venía desempeñando, entonces se había considerado que no estaba produciendo como realmente ameritado. Al respecto, bueno, hay un procedimiento que se está siguiendo, ¿no? Sin embargo, a raíz de eso es que nosotros se decide cortarle la confianza y emitir una resolución donde se daba por finalizado su conveniencia, desconociendo que ella había ingresado un documento, bueno, este, llegó tres, cuatro días después, no sé con exactitud, llegó un documento donde ella pedía nuevamente una ampliación de licencia, por 30 días más. Una cosa más, Leyla de Jesús Córdoba Dávila niega tajantemente que la directora regional del trabajo no haya conocido sobre su estado de salud, además afirma que le ha pedido la reserva del caso. Le digo, doctora, estoy mal, le digo, estoy enferma. Le enseñé, le digo, me han detectado la tuberculosis. No recibí a primera instancia ningún rechazo. Le mostré mis placas, le enseñé mi diagnóstico, porque nos da un diagnóstico el doctor, y el descanso médico. Entonces salió, doctora, de acuérdale, la 30287, si no me equivoco, dice que uno tiene derecho a la reserva de nuestro estado de salud, y yo le pedí eso para que mis compañeros no se alarmara. Entonces, mi jefa sabía de mi estado de salud. La abogada Chauca desmiente todo tipo de discriminación. Si no sabía de su enfermedad, ¿qué discriminación puede haber? Se preguntó. Si hablamos de discriminación para empresarios, tendría que saber qué enfermedad tuvo, o alguien tendría que haber salido qué enfermedad tuvo. Entonces, no podemos hablar de discriminación cuando no hay conocimiento de la enfermedad. Si ustedes verifican, incluso su CIT que ingresó después, dice enfermedad común. Se defiende también sobre la acusación al derecho a la intimidad, indicando que fue la misma denunciante quien comentó a todos sobre su enfermedad. Además, yo no conocía en forma directa por ella que ella tenía ese cuadro. A mí quien me ha informado es uno de los trabajadores, que ella le había manifestado por teléfono. Entonces, yo no sé, o sea, si ella misma cuando le llaman dice, yo tengo tal enfermedad, entonces, ¿de qué intimidad está hablando? Si yo quiero mantener la reserva, simplemente yo no digo a nadie qué es lo que tengo. Entonces, es mi derecho a guardar mi reserva. Pero si yo voy a llamar y voy a un trabajador y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo esto. Entonces, yo, a mí, si yo no conozco a esa persona que tiene reserva, ¿qué me garantiza que esa persona no va a empezar de repente a difundir? No solamente le he hecho un trabajador, le han dicho a varios trabajadores, porque la verdad que a mí nunca me ha contestado el teléfono. Pero, ¿cuál es la situación de esta joven profesional en estos momentos? La Dirección Regional del Trabajo, al parecer, se dio cuenta del error cometido y ha emitido luego de cuatro días una nueva resolución, la número 0025, que deja sin efecto la resolución 003, es decir, una resolución que le repone nuevamente en el cargo. Esta resolución sale con fecha 5 de julio. Como aquí en decir, el primero te despido, el 5 te vuelvo a contratar. Pero a mí recién me notifican el 22 de julio. Como puede constatar en el código que le ha juntado, el código de envío de notificación de Olga Curriera, ahí está. ¿Qué fecha la Dirección de Trabajo le entrega? Es el 18 y qué fecha a mí me notifican el 22. Imagínense, yo desde el 4 es el 22, he vivido una incertidumbre de pensar en trabajar y todo eso. Entonces, y en la parte posterior de esta resolución dice, dejar sin efecto la resolución número 23. O sea, me despiden, me contratan. Leila Jesús dice que acepta seguir en el cargo para continuar con su derecho a la salud, pero ella no tiene la confianza de ir a trabajar sabiendo el clima laboral que seguramente le espera. Yo tengo derecho a seguir percibiendo mi remuneración porque es una enfermedad que yo no pedí tener. Claro. Y aparte de la remuneración, tengo derecho a que mi empleador siga pagando mi salud y yo voy a seguir aceptando eso. El detalle es que cuando yo regrese a retornar a mi centro de trabajo, me voy a encontrar con un equipo que quizás me rechacen porque es el ambiente que mi jefa me ha creado. Entonces, si ya ha sido respuesta en el cargo o tiene nuevamente todos sus derechos laborales, nos preguntamos por qué sale a denunciar ante la prensa, esta es su respuesta. La verdad yo necesito que se conozca esto porque hay muchas cosas irregulares que suceden en el gobierno y no me da vergüenza decirlo porque hay muchas cosas irregulares que suceden. Uno de los casos es el abuso de que a los locadores, lo que siempre dice el gobierno regional y por escrito, no hay presupuesto, no hay presupuesto, hay que descontarles más de su sueldo. A los señores ya les han descontado dos veces el 30% de la remuneración. Claro ejemplo está, una persona que trabajaba en el sistema reganaba 1.500, ahora está ganando 930 soles. Ese es un abuso porque el dinero que nos manda es el Estado. Y no solamente eso, Leila Jesús Córdoba Dávila ha decidido denunciar ante la Fiscalía Penalista de Moyobamba a la Directora Regional del Trabajo por Discriminación y Abuso de Autoridad. Esta denuncia yo la estoy ingresando el día viernes, como consta acá, como ustedes lo pueden ver, acá más o menos, no sé si se puede ver, el viernes 19 de julio por mesa de parte de la Fiscalía Penal de Moyobamba. Yo la estoy ingresando. Una acción contra mi jefe, la doctora Jean. Por el delito de discriminación. El delito es discriminación, abuso de autoridad, porque lo que he hecho es un abuso de autoridad, por ser directora, y violación a mi intimidad. ¿En qué sentido? A mi reserva de estado de salud de tuberculosis. No tengo temor a nada, porque cuando uno actúa correctamente, las pruebas nos remitimos, supone que eso va a seguir su procedimiento, todo el mundo tiene derecho a presentar sus denuncias, pero eso no quiere decir que tenga respaldo legal. Y eso se va a demostrar en el proceso, en el transcurso, porque a ella no se le ha afectado de ninguna manera. Porque la resolución salió hoy y el mismo día estaba saliendo la siguiente. Indirectamente ella me está acusando de algo que no conoce. Y yo creo que como profesionales no podemos ser muy ligeros para emitir ciertas apreciaciones o informaciones o comentarios. Desde el año 2016, mediante ley 3287, se ha reglamentado la prevención y control de la tuberculosis, en donde no solo se reglamenta la atención de los pacientes para su recuperación, sino se reglamenta también el derecho a la reserva de información sobre su derecho de salud. Que la directora regional de trabajo afirme que no tuvo conocimiento, es solo un argumento de defensa que se debe demostrar. Tendría que ser materia de probanza en el correspondiente o procedimiento administrativo, si se hizo la denuncia ante su salud o en el proceso penal, si se hizo la denuncia en el Ministerio Público. Es el tema del conocer antes de emitir el memorándum y posteriormente la resolución de dar por concluida las funciones, pues tiene que ser objeto de probanza. Y una cosa más, si se comprueba la denuncia de discriminación, no solo se está sujeto a una sanción administrativa, sino hasta penal. No solamente la administrativa por inconducta funcional, por haber transgredido lo que dice este reglamento, sino también, siendo una norma extra penal, puede servir como base para una sanción penal por infracción de deberes funcionales o omisión de funciones o abuso de autoridad, tal como lo está denunciando la agraviada. Sin lugar a dudas, estamos frente a una denuncia muy grave que merece ser investigada a fondo y saber la verdad. Mas aún si se trata de una denuncia de discriminación que no está permitida en ningún establecimiento ni estamento del Estado, menos en una donde precisamente se trabaja en la defensa laboral de los trabajadores de la región.